La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé Dame la papayito dicen los niños cuando lo ven a hacer Y ella lo esconde por los mogotes que no sé La vaca mariposa tuvo un terné, y los pericos van Y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terné La vaca mariposa tuvo un terné, la sabana le ofrece reverdecer Los arrollitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no sé La vaca mariposa tuvo un terné, y los pericos van Y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terné, la vaca mariposa tuvo un terné La vaca mariposa tuvo un terné, la vaca mariposa tuvo un terné